Hola, seguimos. Bueno, así nos va a quedar cuando terminemos de copiar. Lo que tenemos que hacer es, todos los textos, convertirlos a InstablesPoly. Este lo cambié a fuente por Arial, de este texto, y nos va a quedar esto. Una vez tengamos esto terminado, lo que vamos a hacer, yo voy a seleccionar todo el F4, y voy a hacer un grupo. Voy a agrupar, y a llamar números, unidos, anillo, exterior, por aquí. Hacemos un grupo. Ahora le vamos a dar a esto, vamos a hacer un material estándar, y le vamos a dar un color negro. Te lo asignamos, lo tenemos. Una vez tenemos esto, vamos a venirnos a la vista, acá, la vista top. Vamos a hacer una cosita, vamos a apretar ALT-D. Vamos a esconder por ahora la imagen, vamos a apretar F3, acá para verlo. Vamos a vernos aquí a la ventana para Rendering, Environment, vamos a poner esto de color blanco, fondo, vamos a dar 4.096, así, que más. Shift F, al frame. Vamos a acomodarlo. A ver, lo tenemos ahí centrado. Vamos a hacer un render. A ver. Gracias. Muy bien, una vez termina el render, lo que vamos a hacer es guardarlo, vamos a guardar acá y ahora mismo termina imágenes, lo vamos a llamar en formato PNG, guardamos así, anillo que es de números exterior, guardamos, vamos a asegurarnos de que este el alfa estigado, 48 bits está bien, damos OK y lo guardamos. Una vez tenemos eso, vamos a hacer una cosa, vamos a colocar este grupo, esto que tenemos acá, vamos a abrir acá las capas, vamos a crear una capa nueva, con este grupo le vamos a llamar a estas texturas, por ejemplo, vamos a esconderla, vamos a volver a activar la capa anterior, cerramos esto, vamos a hacer más la capa, acá le decimos que no, porque acá no la podemos ver, shift F otra vez, y volvemos a nuestro reloj, para ahora mapear este anillo, F4, ACQ, para aislarlo, vamos a hacer una cosa, vamos a guardar el TurboSmooth, aquí, y una vez tenemos el anillo así, sin el TurboSmooth, vamos a exportarlo, para luego trabajarlo con el WeLightOut, que es el programita que dejé en videos anteriores, vamos a export, export selected, vamos acá a darle formato OBJ, vamos a llamarle, marillo, exterior, out, por ejemplo, salida, yubi, vamos a guardar, vamos a guardar en la carpeta export, vamos a dar save, aquí, en preset, vamos a darle uvmapper, y exportamos, ya está, exportado, listo, este por un lado, vamos a, ah, 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 vamos a volver a ver todo, vamos a tomar ahora este anillo, de dentro, al Q, para aislarlo, vamos a también a borrarle, TurboSmooth, vamos a este le voy a borrar algunas líneas de acá, esa, esa por ejemplo, más, esta, esta también, la voy a eliminar, y otra, y otra, esta también, sirve con control para, para agregarle, todas estas líneas, control, max place, las elimino, sino a la piernas de por esa parte, así, vamos a agregarle, vamos a aprovechar estos aportes de abajo, vamos a, para agregarle, todas estas en el centro, vamos a mover un poquito, vamos a acomodar estas caras, vamos a acomodar estas caras, vamos a desplazar, vamos una con shift, la siguiente, voy a doble para no verlas, voy a subir un poquito, y este bote también lo voy a dar voy a colocar para la altura así, vale una vez tenemos eso también lo vamos a exportar vamos a venir aquí export, export selector tenemos y ya tenemos la llamada interior 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 parámetros, exportar, ya está exportado, ahora, vamos a abrir nuestro, nuestro, nuestro concepto, vamos a poner una cosita antes, ya que había alguna cosita antes, que había una cositametros. Vamos a borrar, vamos a abrir el botón, ya que nosotros podemos analizar el web, entonces ya está el UI layout, vamos a abrir el display, el edit también, este lo vamos a dejar en X, acá lo vamos a poner en 4 o 5, vamos a darle a auto fit, vamos a darle a low, aquí vamos a poner poly y new, vamos a buscar los archivitos esos que exportamos, como acá, export, vamos a ver primero el anillo exterior, le damos a low, aquí tenemos el anillo, le voy a mostrar como movernos por el viewport, por la interface de este programita, esto lo vamos a manejar solo por los 3 botones del mouse, con el botón izquierdo rotamos, con el botón del medio hacemos un pan, con el botón derecho zoom, solo con los 3 botones podemos movernos acá, por el viewport de este programa, no necesitamos ninguna tecla, una vez lo tenemos, yo de todos modos aquí en este tutorial, en las descripciones les voy a dejar un archivito, que es este, que aquí tenemos todos los charcut del viewlayo, entonces lo voy a dejar en una descripción, bueno para decirlo, tiene más chico que si, para maximizarlo con este botoncito, darle un clic aquí, maximizamos la pantalla, bueno, este es muy sencillo, lo que vamos a hacer es colocar el cursor sobre la pieza, y vamos a apretar la tecla D, D de dedo, y la mandamos al editor de UBIS, ahora vamos a apretar la tecla 1, al teclado, o le damos un clic aquí, que es lo mismo, y vamos a ubicarnos aquí, lo que vamos a hacer es, teniendo el cursor sobre la pieza, vamos a apretar el shift F, y vamos a hacer un unfold, este color verde, ahora vamos a apretar la barra espaciadora, aquí nos está diciendo, para terminar, ahora vamos, este color verde que nos indica es que la pieza está perfectamente desplegada, tenemos la pieza bien desplegada, vamos a meterla aquí, por eso le vamos a dar, vamos a colocar esto, así, vamos a darle aquí auto fit, vamos a meterla dentro del cuadro, y una vez la tenemos, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a venirnos aquí a la pestañita de render, vamos a abrirla, vamos a subir acá el enviador en 4K también, y vamos a dar a save, esto nos va a hacer un render de las líneas, se ve así pero el render es perfecto, el dato lo vamos a ver bien, y este archivo lo vamos a guardar en las líneas, aquí, y otro, lo tenemos aquí, tres más, proyectos, flores, imágenes, voy a meter acá, él y voy a llamar, eh líneas, UV, manillo, esto dijo, vale, ha de meter, lo voy a meter, lo voy a el formato exterior .tif voy a guardar como tif le doy a save otra vez y ahora si es que la tengo lineas uvi, linea exterior, tif perfecto cerramos de esta ventana ahora podemos cerrar ahora nos vamos a ir a vamos a apretar la tecla 3 o este iconito con la tecla 3 que es lo mismo aquí y para ver que está bien bien mapeada vamos a agregarle un checker eso lo hacemos con la letra T del teclado tenemos un checker para achicarlo o agrandarlo con la tecla el signo igual del teclado achicamos el checker y con la tecla menos del teclado lo agrandamos de esta forma vamos a ver que está perfectamente bien conectado los ibi están perfectamente mapeados vale una vez tenemos esto lo que tenemos que hacer es guardar esta pieza para luego importarla a 3ds Max vamos a darle aquí save vamos a llamarle a esto bueno buscamos el directorio en este caso ahora vamos a buscar el directorio import vamos a venir aquí import y vamos a darle un nombre a esto anillo anillo interior lo haremos en otro lápiz. Salimos y ya tenemos el anillo y la textura. Ahora nos vamos a ir por eso a Photoshop. Vamos a abrir ahora estos dos archivos que son los archivos. Vamos a tomar este y lo vamos a llevar aquí. Vamos a centrarlo ahora, porque está un poco grande. Vamos a apretar CTRL T. Vamos a aplicarlo. Vamos a escalar con GIF y ALT juntas para que vaya para lejos. Esto es por el... Bueno, perdón, dice acá. Vamos a volver atrás. Vamos a colocarlo acá otra vez. Vamos a centrarlo. Vamos a centrarlo. Así, CTRL T. Y con SHIFT y ALT juntas presionadas vamos a escalar. Un poco. Y vamos a centrarlo. ¿Vale? Ahí lo tenemos bien. Creo que vamos a escalar un poquito más. CTRL T. Lo vamos a dejar así. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. La capa fondo esta la voy a apagar. Voy a crear. Vamos a crear una capa nueva. Así. La capa 2 esta. Esta capa la apretamos F5 y la vamos a pintar de color de frente blanco. A ver, la tenemos. La vamos a colocar debajo de la capa 1. Así. Para que se vea un texto. La capa fondo solo la usamos para... para... para ver las... las piezas. Para ver esto lo podemos... vamos a desbloquear. Así la vemos. Esto solo la usamos para centrar los números. ¿Eh? Luego la vamos a apagar porque no la necesitamos para... ahora vamos a guardar este archivo. Guardar como. Lo vamos a llamar... este lo vamos a llamar... la vamos a llamar... vamos a llamar como... Números exterior. Números exterior. Textura o opacidad. lo guardamos como PNG y lo guardamos en el mismo guardamos perfecto ahora lo tenemos guardado vamos a volver a 3D Max vamos a hacer a Q vamos a tomar este anillo el anillo exterior y lo vamos a a eliminar vamos a ver en que capa estamos primero vamos a eliminar este anillo delete ahora vamos a importar el anillo exterior vamos a abrir esto ya lo tenemos bien moviado importar y aquí lo tenemos una vez lo tenemos vamos a convertirlo a editable poly lo convertimos a editable poly y vamos a darle vamos a crear un nuevo material aquí lo vamos a llamar anillo exterior entonces con los materiales como vamos a hacer todos anillo exterior vamos a llamar este material y nos vamos a ir a los mapas acá mapa de invasidad big map vamos a aplicar el material vamos a aplicar el material a esta pieza y vamos a aplicar el material vamos a verla tenemos está al revés lo que tenemos que hacer entonces es rotar aquí 180 ahí sigue estando al revés vamos a rotar aquí también 180 ahora sí lo tenemos bien está un poquito girado vamos a verlo perdón así así y vamos a hacer un poquito vamos a hacer lo siguiente vamos a tomar vamos a tomar el material este y este es el granillo vamos a subir acá un escalón vamos a hacer un poquito vamos a dejar el 5 así y vamos a hacer un rato esto es después lo tenemos que arreglar los materiales esto es para dar el vamos a hacer un rato ahí tenemos ahí está trabajando en el próximo tutorial vamos a a darle a este anillo este vamos a cancelar este una vez que lo tenemos y ahora sí vamos a hacerle ahora sí un rato 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 y ya tenemos el rato texturizado para luego darle bien el material bueno vamos a parar acá vamos a guardar siempre acordémonos de guardar este lo vamos a guardar como 18 17 37 18 y nos vemos en el próximo vamos a darle vamos a dar la textura a este anillo que es el es el texto de Rolex que se ve dentro del anillo pero lo vamos a hacer en el próximo bueno nos vemos en el siguiente hasta luego vamos a dar la textura